...de antorcha hoy en casi toda la provincia, seguramente en Villunión, Vincina, que vos dijiste, en Chepes, en Chamical, en la capital. Estamos alentando a los compañeros a continuar responsablemente llevando adelante las resoluciones de la Asamblea. Nuestro máximo organismo es la Asamblea Provincial Extraordinaria. No se pueden equivocar tantos delegados de escuela. Así que, séptimo día de paro, mañana la Asamblea Provincial Extraordinaria, posibilidad, si no hay acuerdos, de profundización de la medida. Todo está sobre la mesa. Esperamos que haya comprensión de esta situación y que no continúen con las amenazas porque están provocando un resultado adverso. La amenaza hace que mayor cantidad de compañeros abandonen las escuelas y vengan acá. En este momento ya se está concretando. Hay docentes que han estado trabajando y están llegando a la plaza. Hay docentes que están llegando a la plaza. Está muy fuerte el paro y yo creo que es importante que lo entienda. Nos conformamos con que lo entiende el primer mandatario porque a partir de eso estamos encontrando buena disposición. Estamos encontrando disposición. La plaza